Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, es de un invitado inesperado de Sari La Pena y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de suma de letras, tapadura con sobrecubierta, tiene 363 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una serie de personas que se van a alojar a un hotel en lo alto de las montañas en una época de negradas y se quedan encerrados en dicho hotel por el temporal, habiendo solo dos personas responsables en el hotel, ya que el resto de empleados no han podido llegar. Parece todo muy tranquilo, pasan la primera noche y de repente el día siguiente se encuentran con una de las personas que se alojaban muerta al haberse caído por las escaleras y al haber llevado un golpe en la cabeza. Uno de los personajes cree que es un asesinato y empezarán todos a temer hasta que se encuentran al siguiente muerto. ¿Habrá sido asesinado o no? Bueno, con esta premisa, a mí es un libro que me llamaba bastante la atención. Además, a la autora ya lo conocía, había leído La pareja de al lado, es también la autora de La chica del tren, que si no lo leí, lo tengo pendiente, pero bueno, con la premisa de La pareja de al lado, que me había gustado, pues me decidí. Además, este libro me lo había enviado edición anticipada, con lo cual muchísimo mejor. Es un libro que tiene muchísima intriga. Para nada sabes si el asesino está entre los invitados o es alguien de fuera que ha llegado sin que yo os lo sepa. Vamos, además, conociendo muchísimos secretos de los propios personajes y al ocurrir solo en un lugar, no a ver fuera del hotel ni en otras ciudades, pues resulta todo mucho más sencillo y a que te lo describe genial. A los personajes sí que te puedes llegar a hacer un poco de lío al principio, ya que te presentan muchísimos prácticamente en unas pocas páginas, pero luego a lo largo del libro los voy describiendo muy bien y vamos sabiendo todo lo que piensa en cada uno. Es por ello que creo que es un civil totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.